Hola, mi nombre es Jesús Valverde Berrocoso, soy coordinador del grupo de investigación no de educativo en la Universidad de Extremadura. En este vídeo os voy a presentar brevemente el modelo de investigación basada en diseño. Vemos que en la actualidad es difícil encontrar una investigación educativa que los docentes identifiquen como influyente en su práctica educativa. Un estudio de investigación basada en diseño se marca en un contexto educativo real para aportar validez a la investigación. Asegurar además que los resultados pueden ser utilizados eficazmente para informar, para evaluar, para mejorar la práctica, al menos en el contexto donde se ha llevado a cabo dicho estudio. La selección y el diseño de la intervención es una tarea colaborativa tanto de investigadores como de profesionales de la educación. El diseño comienza con una evaluación rigurosa del contexto local. Se basa fundamentalmente en una selección de la literatura más relevante y también de la teoría y de la práctica de otros contextos educativos similares. Está diseñada específicamente para superar algún problema o crear una mejora en la práctica local. Hay cinco conceptos iniciales que nos permitirían definir lo que es una investigación basada en diseño. Exploración, creatividad, práctica auténtica, contexto, teoría en acción. La exploración en una investigación basada en diseño se define como una investigación exploratoria que destaca el valor de la transformación educativa. En esta investigación se formulan preguntas. No hay a prioris. La creatividad quiere decir que se apuesta por enfoques no convencionales y que por lo tanto se busca la divergencia. Como práctica auténtica la investigación basada en diseño intenta aportar soluciones a los problemas educativos tal y como emergen. Por lo tanto se compromete con el cambio real. Contexto. Se estudian fenómenos educativos para aportar innovaciones que contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos específicos y por consiguiente se estudian problemas significativos. Por último teoría en acción. La investigación basada en diseño genera teorías útiles para los profesionales de la educación. En esta consideración se aporta una comprensión desde la complejidad. Hay tres fases en las que podríamos organizar básicamente una investigación basada en diseño. Una investigación preliminar que hace un análisis y unas necesidades del contexto que se va a estudiar. Una revisión de la literatura y como digo de otras experiencias educativas previas. Se desarrolla un marco conceptual o teórico para el estudio. La fase de prototipo es la fase más relevante en la que se hace un diseño de una acción educativa con diferentes iteraciones. Cada una de las cuales es un micro ciclo de investigación que con una evaluación formativa de la actividad de investigación permite mejorar y redefinir la acción educativa. Por último hablábamos de una fase de evaluación que denominamos semisumativa en el sentido de que ofrece recomendaciones para la mejora de la acción educativa. Como resultado mediante la investigación basada en diseño los investigadores hacen una reflexión sobre las evidencias encontradas y recogidas en la documentación sistemática del problema con el objetivo de generar teorías, principios de diseño pedagógico. Todo ello constituye su producción científica del proyecto de investigación. En resumen un modelo de investigación basado en diseño no busca el estudio de variables aisladas ni conduce a realizar generalizaciones independientes del contexto. Se orienta hacia objetos y hacia procesos específicos en contextos concretos. Eso sí, las intervenciones se estudian como fenómenos integrales, significativos, desde ese contexto educativo específico. Podemos hablar en conclusión de tres orientaciones de este modelo de investigación. Una orientación hacia la acción, ya sea una actividad de aprendizaje, sea un tipo de evaluación, un cambio en la organización o una intervención tecnológica. Una orientación hacia los procesos. Por una parte comprender el fenómeno que se estudia, saber y por otra parte mejorar la intervención educativa, saber hacer. Y en tercer lugar una orientación hacia la teoría. Utilizar la revisión de la literatura junto con el estudio de campo y la evaluación de las acciones diseñadas para contribuir a la construcción de una teoría pedagógica. Para concluir, tres motivos que me parecen relevantes en la introducción de esta metodología en la investigación educativa. En primer lugar porque incrementa la relevancia de la investigación para la práctica y la política educativa. De esta manera supera ese débil vínculo que todavía existe hoy entre la investigación educativa y la práctica docente. En segundo lugar porque desarrolla teorías tanto del proceso de aprendizaje como de los medios y de los recursos que apoyan ese proceso. Y en tercer y último lugar porque incrementa la solidez del diseño pedagógico. Porque son propuestas que se basan en experiencias que ocurren en contextos auténticos. Muchas gracias.